¡Aplausos! A todos los tepicenses, hoy fue un día difícil, en cuestión de seguridad pública, con el combate a la delincuencia organizada, pues tuvimos al día de hoy un enfrentamiento donde padecieron tres agentes cumpliendo su deber en horas de servicio y estamos muy consternados, pero tenemos que seguir adelante. ¿Qué pasa entonces con la seguridad pública en el municipio, Presidente? Tepic no es una isla del país que estamos viviendo ahorita a nivel República Mexicana, no es una isla, no estamos aislados de los problemas de delincuencia que se están viendo en otros estados. Gracias a todo el esfuerzo que hemos tenido el gobernador Ney González y su servidor, estos casos son muy lamentables, pero no suceden a seguido. Por eso hago mis condolencias a todos los fallecidos el día de hoy en su deber, pero tenemos que seguir adelante porque Tepic no está ajeno a los problemas que está habiendo en el país. ¿En qué condiciones quedan los familiares de los agentes, de los elementos fallecidos? El día de hoy vamos a visitar a las gentes en sus hogares, pero estamos por arribar al funeral, al funeral de los elementos que el día de hoy entregaron su vida por el deber, el deber de la seguridad pública de nuestro gran estado, de nuestro gran municipio, de nuestra gran capital. Así que todo el respaldo a los familiares, todo el respaldo a las esposas, a los hijos. Buscaremos que aparte de los seguros normales que tienen, de las pensiones del seguro social, de los seguros que puedan percibir o de todo, aparte de lo normal nosotros vamos a contribuir como lo hemos hecho con los agentes que dan su vida por el bienestar y la seguridad de nuestro municipio, de nuestra gran ciudad. Otro oficial de seguridad pública también perdió la vida en un accidente, por cierto, en Boulevard Colosio. Sí, lamentable. El día de hoy anduvieron muy tensos todos los agentes de seguridad pública, anduvieron muy tensos en todo el ayuntamiento de Tepic. El municipio fue un día muy difícil, como le dije al empezar, y bueno, un agente perdió el control en la motocicleta y falleció también. Desgraciadamente fue un día muy malo para Tepic, un día muy malo para el ayuntamiento, un día muy malo para seguridad pública. Tenemos que cambiar este rumbo, tenemos que levantarnos y tenemos que buscar horizontes mejores. Alcalde, la situación de los mandos en seguridad pública. Hace escasos, cerca de 10 días, el comandante Ángel Violante entregó su licencia, se la aceptamos, porque ocupábamos gente con más dinamismo. Empezamos a buscar un secretario de seguridad pública con más credibilidad ante la sociedad, que fuera un notario. El día de hoy estábamos analizando perfiles. Cuando el día de hoy, desgraciadamente, por estos lamentables y muy lamentables y tristes casos, el día de hoy platicamos con el presidente de la Coparmet, que son de los empresarios, donde les pedimos que propusieran a alguien, de un empresario, como secretario de seguridad pública, donde tuviera más credibilidad con la sociedad y que le dieramos la certidumbre a la sociedad, estuvimos platicando con un notario muy prestigiado, con Rafael Pérez Cárdenas, para que nos recomendara gente que también tuviera prestigio ante la sociedad, también con club rotarios, con licenciados barras de abogados, y bueno, a la sociedad le pedimos que nos muestre para ciudadanizar, para que sea un ciudadano de prestigio de nivel, quien lleve las riendas de seguridad pública, con combinación, con tránsito que tenemos el licenciado Beite, que el día de hoy se hace cargo de las oficinas de policía y tránsito, el licenciado Beite, a partir de hoy, mientras se propone, porque la seguridad no es cosa de poner a quien sea, la seguridad no es cosa de que hoy pongo a fulano, mangano pone a mangano, a mí me comentaban que tenía que ser un agente que su servidor le tuviera mucha confianza, yo quiero que la sociedad le tenga confianza, yo quiero que la sociedad elija un secretario de seguridad pública, por eso platicamos con gente de los derechos humanos, por eso platicamos con gente, notarios, rotarios, barra de abogados, seguiremos platicando para que proponga la sociedad, y el día de hoy también el jefe de la policía municipal, el comandante Bernal, pide licencia, pide licencia para que sea investigado cualquier cosa y no entorpecer más este lamentable caso, que no se vaya por otro rumbo, que las políticas no intervengan en lo que debe ser intocable, que es la seguridad pública, la seguridad pública no es grilla, no es política, la seguridad pública tiene que encauzarse a lo que es la tranquilidad de todo nuestro municipio, de toda nuestra gran ciudad, por eso el comandante Carlos Patricio Bernal pidió su licencia, a partir de hoy ya no es el director de seguridad pública, nosotros también le exigimos que fuera a aclarar a la sociedad cualquier duda, cualquier cosa que se pueda entorpecer, así que el día de hoy el licenciado Beitia, por lo pronto está a cargo de las oficinas, para que en estos días, en transcurso de una semana, analicemos con calma el nuevo secretario de seguridad pública y el nuevo director de seguridad pública, así que de parte de nosotros, pues un día lamentable, hay que levantarnos de este bache, hay que buscar la manera de salir adelante, lo más importante es que esto es un síntoma más, de que estamos en contra de la delincuencia, esto es un síntoma más, de que estamos nosotros para adelante, en esta lucha contra la delincuencia organizada, que no vamos a ser vencidos al revés, junto con nuestro presidente Felipe Calderón, nuestro gobernador Ney González, y nosotros en el municipio de Tepic haremos un gran equipo, para que Tepic salga adelante y siga siendo la ciudad segura y tranquila, a la que estamos acostumbrados, por eso el día de hoy estamos haciendo cambios y buscando el mejor perfil. ¿Quiere decirnos algo más? Solamente que decirle a la ciudadanía que estos casos hay que tomarlos tal y como son, que la grilla no entre en la seguridad pública, con eso no se juega, y estamos siendo muy respetuosos, responsables de las cosas que se estén tomando, por eso no nos arrebatamos y mencionamos a fulano al secretario de seguridad pública, por eso estamos con calma, analizando los perfiles, porque queremos que la ciudadanía, que ustedes le tengan confianza a su policía municipal, y seguiremos trabajando y vamos a lograrlo, seguro que sí, no tengo ninguna duda que vamos a salir de esta crisis y vamos a lograr el Tepic que tanto queremos. Les agradezco su información, señor presidente, es el alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, quien como usted ha escuchado, ha puntualizado perfectamente cuál es la posición del presidente municipal, en relación a estas circunstancias en materia de seguridad pública.